Y el tiempo pasa y mi vida se va, y lo que pierdo nunca volverá Decido no seguir así aquí más, es tan difícil no poder ya cambiar Y el tiempo pasa y mi vida se va, y lo que pierdo nunca volverá Regreso siempre al calor de tu mar, donde las cosas no vienen y se van En la noche en mi castigo, intento conciliar el sueño y no puedo Entre tantas cosas pienso, y juego a ver como sería sin este duelo Todo lo inerte ya no está, pienso quedarme en el lugar La fantasía sabe más, de cómo hacer que esté sin quererme ocultar Que no me pueden explicar que ya no soy la misma Que no me pueden convencer de que a mí ya no hay día Soy suya pero yo también, quiero ser mía y ser tan solo una vez La que siempre reía y vivía, la que nunca lloraba escondida Y el tiempo pasa y mi vida se va, y lo que pierdo nunca volverá Decido no seguir así aquí más, es tan difícil no poder ya cambiar Y el tiempo pasa y mi vida se va, y lo que pierdo nunca volverá Regreso siempre al calor de tu mar, donde las cosas no vienen y se van Y el tiempo pasa y mi vida se va ¡Gracias!